Este día en horas tempranas de la mañana un contingente policial fue desplazado a las terminales de este municipio de Choluteca para realizar la operación clausura, es decir censurando para que estas operen ya que no han realizado el pago de permiso de operación para el sector transporte, fue una sorpresa. Oficinas de terminales privadas, entiende, lo que es el bus que está entrando al terminal municipal está normal, entiende, lo único que han cerrado oficinas de terminales privadas, pero tenemos que aceptar nosotros que cierren también al terminal privada de Balcanes, porque es privada, entiende, porque ya están trabajando todos los buses de que hablan los ilegales para los otros países, entonces tienen que cerrar también, yo no sé por qué no lo han cerrado, porque él tiene que parar y puesto también a la alcaldía, no sé si ha pagado, entonces hay que ver, hay que arreglar todo eso también, entiende. ¿Por qué han cerrado las terminales? Pues supuestamente dice que han cerrado las terminales por pago de impuesto que es el permiso de operación, entiende, pues los permisos de operación se han buscado a pagar, el alcalde se ha negado a recibir el pago, entiende, pero los pagos de lo que es anual de permiso de operación está en la fiscalía, ahí están, cuando ellos salgan de ahí después que no se va a arrepentir el alcalde, porque el alcalde no lo actúa a la mente del sol, pues entiende, porque no investiga, porque la verdad es como le digo, él no recibe el pago de los permisos de operación porque no quiere, porque quieren que vayamos para el alcalde, no hay a la terminal privada, no, aquí es terminal privada, no es del pueblo, esto es del pueblo, porque los ingresos que entran de aquí tienen que ser devueltos en obra a la terminal municipal y aquí no hay devueltos, no hay impuestos devueltos en obra a la terminal municipal. ¿Cuánto deben pagar por permiso de operación? Bueno, por permiso de operación aquí, oigan, son locatarios, pagamos unos 1.600, 1.800, 1.100, lo más o menos 800 pesos. ¿Y las empresas de transporte? Las empresas de transporte, pues, no estoy en un cálculo de cuánto pagan, pero creo que pagan como más de 5.000 o 10.000, no sé cuánto pagan ellos, entiende, porque como es una empresa grande y como son tantos buses, no sé, no sé, pero por ahí está, entiende, pero no le puedo dar un visto bueno cuánto le puede, cuánto es el cobro del permiso de operación al transportista. La verdad, las cosas, si el alcalde está contra el pueblo, hay que ir contra él también, porque si él nos ataca, hay que atacarlo a él también, hay que ser realista, entiende, si el instituto nos ataca, hay que atacar también. A donde se sea que nos ataque, hay que atacar a nosotros, porque nosotros estamos peleando un derecho, hay que ser realista, es un derecho porque tenemos una terminal municipal. El congestionamiento aquí, que no tiene el descongestionamiento, es el alcalde, ¿por qué no hace el comité vial y actúa? No quiere, no quiere, ¿sabe por qué? Porque hay tanto dinero que cae la gente ambulante que está en la orilla de la calle, que eso no está, creo que ni de revisado, ¿entiende? Porque están a la orilla de la calle, pero ya un puesto sí, porque está fiscalizado con catástrofe y todo, con número de catástrofe y todo, ahí sí hay, pero los que están afuera, no sé si caerán en la bolsa todavía, ¿entiendes? Porque la verdad las cosas, como le digo, el alcalde tiene el desorden en la terminal municipal, no somos nosotros, aquí en la terminal municipal ya estamos ordenados nosotros, buses entran, salen y estamos todos ordenados, todos los locatarios estamos ya metidos en nuestras bodegas. Dice Rafael Barahona que ustedes nunca metieron mano en esta terminal. Si es que, evidentemente, nosotros no somos alcalde, nosotros somos locatarios y pagamos impuestos para que el alcalde invierta en nuestra terminal, ¿dónde está el dinero que ha recibido el alcalde? ¿Ah? Es como a él, si a él le paga el gobierno, ¿para qué ocupa el dinero? Él para arreglar su casita, ¿va? Entonces somos nosotros, nosotros pagamos nuestro impuesto para que el alcalde arregle nuestra terminal, y él nunca ha metido mano en la terminal, son 20 años. En la operación realizada de clausura le dieron acompañamiento al juez municipal, la policía nacional, municipal y los derechos humanos, quienes constataron el procedimiento. Lo están viendo, ¿verdad? El día de ayer se nos convocó a nosotros por parte de la alcaldía municipal solicitando un acompañamiento para ser veedores de este proceso, en cumplimiento a las ordenanzas municipales que ya todos conocemos aquí en la zona sur, en Choluteca, así como también por el supuesto incumplimiento con respecto a los reglamentos en base a no tener el permiso de operación. Es por ello, pues andamos simplemente como veedores de este proceso, que se dé el respeto y no la violación a los derechos humanos de nuestra comunidad aquí en Choluteca. ¿Se dirigen hacia otro sector? Bueno, ya fuimos ahorita a lo que es la conocida terminal vieja, la San Benito, Mi Esperanza y Bonanza, estábamos pendientes con esta y ahorita vamos a seguir con las otras terminales de la zona, en cuanto a Amatío, Sedeño y otros. Bien, ¿en este caso se movilizan hacia otras terminales? Así es, se van a movilizar en todo el trámite correspondiente con todas las terminales de Amatío, Marcovia, Sedeño y otras que estén operando. ¿Este con el propósito de que opere realmente la gran terminal? Bueno, en este sentido, licenciada, nosotros la verdad solamente estamos dando el acompañamiento, a nosotros se nos manifiesta que es un cierre de estos negocios en vista de que ya no tienen permiso de operación, todo el año pasado estuvieron trabajando sin el permiso de operación, obviamente todos sabemos que Choluteca ya tiene una nueva terminal, pero serán los procesos, las autoridades y ya inclusive los recursos a través de las instancias judiciales competentes, los que determinen qué va a pasar. Así es, muchas gracias, abogadas. ¿Se movilizan hacia otro sector? Así es, vamos, creo que ya la terminal de Marcovia, la zona también de Valle, Lange, Amatío y Sedeño y El Triunfo. Los transportistas se niegan a aceptar la operatividad de una única terminal de buses y aducen que esto conlleva a una reacción. Mire, Rafael Barahona, honestamente, es antipueblo porque no está con el pueblo, él está con los más empresarios, no está con nosotros que somos pobres, ¿entiendes? Él está con los ricos porque si a él le ofrecen dinero, él se va con el dinero, hay que ser realista, hay que ser realista porque si a mí me gustaba el dinero, ya me hubiera vendido, pero yo no me vendo por ningún cinco, ¿entiendes? Porque a nosotros aquí los terminales privados han mandado gente clandestina a decirlo que nos vendamos, no, nosotros no vamos a vender nunca. ¿Se vendan cómo? Que nos pagan pues para que nosotros andemos en la lucha, yo no voy a venderme por 50 mil pesos, por 10 mil pesos, no, vale más mi dignidad que el dinero, ¿entiendes? Y hay gente que tienen dinero pero no tienen dignidad, y yo sí tengo dignidad, ¿entiendes? Yo no voy a vender de ningún lado. ¿Para qué lucha? ¿Quieren el que se venda? Para que no luchemos, que se vaya la terminales privada para allá, ¿y entienden qué vamos a estar nosotros? ¿Ah? No, yo voy a pelear mis derechos en mis puestos porque tengo puestos en la terminal, ¿entiendes? Porque aquí paso yo, y yo con 50 mil pesos que me den yo no voy a pasar toda una vida, y en mis puestos sí, toda una vida, pero si ya nos quitan a nosotros, no se nos mueren todos los negocios a nosotros, ¿entiendes? Porque ya solo los empresarios van a ver, ya no va a ver nosotros, ya no va a ver nadie de nosotros. ¿Quién va a estar de nosotros aquí? Nadie, porque somos pobres, ¿entiendes? No vamos a tener para pagar un local allá que vale mil dólares, mensual, oiga bien, mil dólares un local mensual, ¿ah? No, nosotros no vamos a estar eso. Mientras tanto, el sector transporte operó en sus rutas normales, sin paralizar la operatividad diaria. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda. Más información, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda.